Hola amigos de youtube, aquí estamos en un nuevo video para el canal, esta vez de Brawl Stars Que ayer lo actualizaron, ayer por la mañana, si hice un video pero pues me salió mal Bueno, ah si, les quería comentar, ya tengo a la nueva Brawler, de hecho me la acabé de ganar y pues si Vamos a probarla Hasta apenas me di cuenta que va a salir este evento PSG Coupe, el evento comienza dentro de un día y 18 horas Bueno, que les parece si mejor probamos la nueva Brawler También algo que les quiero comentar es de que salieron los nuevos gadgets Que son estos, yo ya me gané uno pero nada más de la nita Pues si, vamos a ver Como nos va Bueno, vamos a probarla Pues si, destruye un poquito las cosas rápido A ver si lo podemos ayudar Vamos a tratar de hacer ti Es muy extraña la manera en que hace daño, miren Bueno, vamos a tratar de matar a alguien porque Quiero robar su super Casi me matan Ok, aquí es el momento en que podemos probarla el extra Pero no me fío porque seguramente Sí, amigos Sí, amigos Ahí ya está Me di cuenta de algo Pero pues Vamos a seguir Bueno Y pues sí, esta es la nueva Brawler Vamos Bueno pues Vamos a probarlo en Atraco Bueno Bueno ahí Creo que está rota la Brawler Taddy es demasiada rota Amigos ¿Por qué? Pues porque Recarga rápido la super O sea, sí Rápido Una vez que Uses la super Y empiezas a atacar Carga demasiado rápido Veo que ya hay Ok Ah, miren Ya llegamos Pues Ya vimos que Sí funciona En Atraco Pues sí Ahora vamos a probar si funciona en Atrapajemas Que ahí probablemente igual nos agarre Bueno pues Hicimos un poquito Mucho de daño Pero sí Sí funcionó Ok Vamos a empezar Ok Sí funciona En Atrapajemas Gernas Ok Sí Ya vimos que sí funciona Sí pues sí No No puede estar pasando Mixta en los gemas Se llevan en la delantera No Yo digo que sí los matamos Bueno Vamos Sí ya ganamos A ver A mi opinión Sí sirve la Brawler En Atrapajemas En Atraco Y pues también Vamos a probar en los demás modos A ver En Atraco sí sirve En sobrevivencia igual En No más nos falta Ballon Brawl Vamos a probarlo Ah miren Somos dos en total Bueno pues ya vieron Llegado El error del otro chico Fue de que Me lanzara La Super D Vale yo di los dos goles Sí sí Yo digo que A ver si ellos quieren Volver a jugar Ah mira Sí quise jugar Vamos a seguir jugando Oye si es una buena Brawler Así podemos Obviamente deben de llevarse Mínimo dos Ah no Internet No me falles Ahora Ok Volvimos a ganar Chicas Ah miren Pero yo soy Estelar Quién sabe por qué Bueno ya vimos Que si es una buena Brawler Bueno ya vimos que si es una buena Brawler Y pues sí Vamos a ver Esto Que dice PSG Cube El evento comienza dentro de Un día Y 17 horas Vamos a verlo Próximamente Prepárate para la PSG PSG Cube Gana nueve partidas De Ballon Brawl Para conseguir el aspecto De la Shelly PSG gratis Juega con amigos O usa la opción De buscar equipo Para obtener más oportunidades El desafío Solo durará 48 horas Así que Aprovechalo Pues A mí sí me gusta La Shelly Porque Pues ya tengo Sus demás aspectos Y pues me gusta La forma en que Le dispara Porque tiene Esco A ver Vamos a tratar De subirme Porque Últimamente Ya no he jugado Brawler Stars Ok vamos a seguir jugando Les digo si es una buena Brawler Bueno vamos a seguir Bueno Por el momento No veo A mi Ok vamos Primero A potenciarnos Porque él Ni siquiera También Él no se está Potenciando Ok Creo que Podemos ganar Es obvio Voy a ganar Porque aparte Es un Ah donde Está Ya lo vi Pero no me ha visto Bueno 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 creo que lo vamos a dejar hasta aquí El día de hoy Pues bueno ya vieron que si es una buena Brawler Y si Si pueden hacerle el mínimo desempeño por ahora Porque Para la otra A ver si la arreglan Porque tiene Tiene errores Bueno no errores Como se le llamaría Pues cosas así Que mata Que rápido carga su super Bueno pues Hasta acá lo dejaremos Chicos Hasta pronto Música Música